Y darle tiempo, ¿la selección te lo imaginas también? ¿Para mí, en lo personal? Sí, sí. Cuando digo que sí después en el club me vuelen loco, mis compañeros, que vendo humo, que me vendo para la selección. Sí, ¿qué jugador te diría que no? Yo quiero competir a ese nivel, obviamente, es mi anhelo, es un motor que tengo hoy, más allá de lo que el club me motiva a conseguir y mejorar, es algo que tengo ahí y que por lo que voy a pelear hasta poder conseguir.